Compra juegos en G2A, donde puedes encontrar juegos con hasta el 90% de descuento Y además de todo esto, utilizando el código de descuento AKIM Estamos en el segundo episodio, después de un mes, creo La compita Saúl, vamos a hablar un poquito de Minecraft Aquí nos quedamos la vez pasada, ¿verdad? Vamos a ver el día de hoy Mira, yo hice todo esto, ya le avancé Ya está, hice un portal al Nether, todo el rollo ¿Por qué hiciste esto? No, no es cierto, alguien entró Mira, guacha los carteles, checa los carteles acá ¿Tú no los pusiste? Mira, mira, léelo todo, no te voy a dar el spoiler A ver, ya, ya, ya Sila, Juan, ¿qué, para cuándo? Planeta, Juaneta Aquí estuvo tanto, se llama, ¿eh? Aquí mencioné el código del real Nada, ¿no es cierto? Pues entonces, ¿cómo entró? Mira, lo bueno, lo bueno de todo esto es que Pues está todo bien, ¿verdad? Estamos bien, nos hicieron cultivo, nos hicieron portal al Nether Entonces, pues sí, la neta, la neta, sí, en el stream pasado se me vio foquillo Pero no pensé que alguien vivo lo iba a poner y, pues, ira ¿Qué onda? Aquí, mis agudos, les dije unas cosas Y, pues, ah, también otro y a Smogs El vato que hace los diseños para el grupo de vatos y vatos 2.0 Bueno, por lo menos a raza de confianza Sí, tú, tú sí estuviste jugando, ¿eh? Eh... sí Vas fuller o encantado, yo ni siquiera sé qué tengo Ni siquiera tengo fuller Entonces, ¿qué has hecho? ¿Qué cultivaste? ¿O qué hiciste? ¿O qué pedo? Yo no he hecho nada, o sea, voy entrando también igual que tú Nada más que vi que habían dejado la armadura y me la robé antes de que llegaras Ah, será para mí, Saúl, fíjate que me dijo mi supertama Aquí en el chat, mira, me acaba de dar estrellas, mira No, 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 no 7.000 estrellas ¿Qué onda, brother? La armadura que dejé ahí es para ti Ah, neta, bro, gracias Eh... Otras 5.000 estrellas Dile a Saúl que te la dé Si no lo voy a matar ahorita ahí dentro del mundo Y, Saúl Híjoles Quítamela No, está bien, está bien, está bien, pues Me vas a ganar, yo no tengo nada, no tengo nada Eh, aguántala, aguántala Fíjate, tenemos un poco de cultivo acá abajo Entonces, podemos venir a agarrar algo, ¿no? Pues mira, dejó trigo Ahí, este, esta de caña Esa, esa vaina que no sé qué O esta otra vaina que no me acuerdo cómo se llama No puedo quitarla, ¿por qué? Ah, es que tengo la carne Ya la arraigué Ah, no, bro, estoy malísimo jugando con celular Fíjate que andaba jugando Free Fire hace poquito No, se puede, bro, el celular está muy difícil Vale, ¿y con el Max? Mi respeto es para la raza que usa Mira, no puedo, ching ¿Por qué no puedo? A ver, hijo Con permiso, yo Yo voy a hacer este trabajo ¿Cómo le das, Saúl? No, para que veas uno que es perro Mira, yo corto un bloque, men No puedo, Saúl Es muy difícil jugar con celular Con permiso, con permiso, con permiso Estoy trabajando Ay, si me permite A ver, hago entrega ¿Qué quieres, trigo? Este, una semillita Vamos a hacer panecito Y hay que seguir sembrando Para que crezcan los cultivos, ¿o qué? Jalisco Ok, vamos a hacer un poquito de comida Nada más que no me acuerdo cómo se hace Los cofres son de nosotros, ¿verdad? Ah, por eso te pasa Pues estamos en los dos Yo sí etiqueté a Saúl Pero como sé que Saúl es mal al amigo No me etiqueto, ¿verdad? Bueno, estamos los dos en stream Para que vayan a checar allá Se me fue la onda No me etiqueto, mira A ver, voy a abrir ese stream Y no me etiqueto Ahora yo así le etiquete Para el otro no me etiqueto No, yo no Bueno, ya para la otra etiquete yo Pues, no, pues sí, yo sí Yo soy buen compa No como tú Perrillo se va a sembrar Sembrando, sembrando ¿Tú eres casco y todo se ruida? ¿Tú crees armadura? Andale, ya, ya Voy aprendiendo Pues, me faltan botas nomás Pero ahí ya puse a cocinar y herrito Mira, para este lado Este vato nos dejó aquí Una de estas cosas Cortapiedra Dos hornos Dos camitas Pues, está súper bien ¿No tenemos? Eh, duérmete un rato Ya no tienes nada que decir Duérmete Ya duérmete Mejor duérmete Así es Ya te llevaste Ah, no Que no, nada Yo no me llevé nada Es que está bien difícil caminar así No, pero al nether ahorita no Fíjate Pues, yo tengo cosas de diamante, brother Yo creo que sí nos morimos al chorizo Mira, ¿sabes qué? Voy a ir por acá Vamos a empezar a hacer librerías Hacemos un cuarto de encantamientos Acá, mamalón, ¿o qué? Jalo A resto de actitud Me faltan bastantes cosas Yo ocupo madera No traigo madera Ya me acordé Uy, casi me explota No, no, no Bro, es que no puedo mover la mira Aquí se me hace bien complicado Es que no Le vas a agarrar la onda Bueno, ¿y no has jugado el Cod Mobile? Y está jugando Free Fire, brother Y si le hayas Está bien difícil ¿Y sabes qué? Estaría bien hacer unos cultivos, ¿no? ¿De...? Digo cultivos Unas granjas De cerditos y de vacas Ah, ya, ya, ya Para tener mucha comida Mira, hay que liberar aquí, ¿no? Aquí están los árboles estos Y hay que ir diseñando nuestra casa Que tenemos nada de casa Ya sé Bueno, ¿y si la vamos a hacer ahí arriba? ¿Dónde? O sea, en la montañita Yo no Yo diría Se ve bonito Mira, aquí yo me hice un truco Para poner más caña, boludo Estoy mejorando el cultivo de caña Porque la verdad Mi compadre no sabe ¿Dónde estás? Ah, sí, ya, ya Te estoy guayando Ok, pues bueno Ya tengo el cultivo más o menos Yo tengo un cosito de diamante Pero lo que quiero ahorita Enfocarme es en hacer libros Por eso necesito cuero Y tengo cuatro Ah, sí, tengo cuatro Hay que ir a Eliminar unas vaquitas Ahora, sí, yo hubiera Buscar una vaquita Sí, yo creo que me da comidita Bueno, no hay nada Está re complicado aquí en este, men Andale, mira Y ahora sí 13 libros, Bruno Aquí está, mira Tres libros Para hacer libros Ya necesitamos muchísimas cosas más Bueno, ¿qué ocupamos primero? ¿Hacer libros? Sí Ya vi una vaquita Ahorita vengo No, pero mejor hay que hacer un Una granja Ajá Es que casi no hay vacas, ¿verdad? Re poquitas ¿Ahí hay una? Pues sí, ¿una de cuántas? ¿Ahí hay otra? ¿Ya son dos? ¿Y con esas, verdad? Son tres Ahorita las contigo, güey Voy haciendo cosas para hacer una Una granja F ¿Qué? Uy, chale Buenas tardes Buenas tardes El encantador de perros ¿Dónde? ¿Para arriba? ¿Para qué, güey? Vamos, para pasar para acá Ah, ¿para dónde? ¿Para dónde los aviento? Ah, pues tú dime dónde lo quiero hacer Eh... Bueno, vamos para abajo Vénganse, fierro Estás bien cagado Vámonos Ya, lo nomás, lo saúl Eh, sí fue A ver, vamos Tú, tú, y pues yo ya no sé ¿Por aquí sí, no? Es que mi, yo Yo por eso no entré a A nada de arquitectura Porque no se me da Ni a la escuela Ni me van a hacer falta, men ¿Yo traigo madera? No Híjoles No, pues yo tengo Pero necesito una tela de arquitectura Aguántame, aguántame Tú, agarres mi madera Aguántame, aguántame Que soy muy lento, bro Es que soy muy... Con esto, mira Aquí sin palos ahora Mmm... Nena Pongo en esta ya la hice A ver, ¿te quitas? Uy ¡Ey! Hijo de tú Nada, nada Yo no dije nada Aguanten, aguanten Vénganse, vénganse ¿A dónde van? ¿A dónde van, chavos? ¿A dónde van? ¿Quiere un caburro? Perdón, perdón, perdón Yo no fui, yo no fui No, pues para la vaca No a mí Perdón, mi vaquita Igual va a ser para comida, ¿verdad? Sobre, da unos Cimentalas Acá, acá A ver, mijo Ése, ésele Eso es todo Ah, que no, no le voy a dar nada Fierro, a ver Date, mate Quítate Pero quítate eso de la mano Porque si no te siguen Vénganse Sí, ya no te van a hacer caso, ¿eh? Ah Mira, mira, eh Carnala Sobre, date Ya están, adentro Ándale, ándale, ándale Ahí está, ahí está Tengo puerta, ¿eh? ¿A dos o a que le dé dos a una? No, dale a dos diferentes Porque si no la otra se... ¿Qué puedes? ¿Qué puedes? No le pegues Me falló el botón Ok Sí, si quieres la otra Pero pues se va a caer horny, bro O sea, no tiene con quién No, pues ahí solito Bueno, ahí se puede brincar Pero quítatelo No, quítatelo Quítatelo de la mano Que si no te van a seguir Ándale Ya, bro, vámonos Vente, te abrí Puso fuerte, puso fuerte Ahí está Eso es todo Esto, viejón Mira Mira, un vaquito Ahí está Y así vamos a ir produciendo Pues nuestra granja, brother Eres grande Entonces, en lo que va creciendo la vaquita Para ya después hacerla de A4 La ingesta ahí media rara ¿Hay que ir a dormir, no? ¿O quieres ir a minar? ¿O qué quieres hacer? Yo digo que... ¿Cómo que yo voy a dormir? No tengo nada que decir Ahora sí ¿Alguien tiene las manos izquierdas? Pues soy zurdo, brother No pongo eso para la caña Aquí sí funciona Porque en el Minecraft Normal no funciona, ¿eh? Bro, me morí en mi mundo hardcore apenas ¿Vamos a ver si consigo más diamantes o qué? ¿O podríamos empezar de perdido Alguna pared de la casa? Pues que fíjate que No creo que ocupemos pared Ah, pues vamos a minar Nada más déjame ver que traigo Cuatro panes Y ya ¿Sí la armo, no? Yo tengo dos carnes Una para cocinar A ver, déjame ver si hay un animalito aquí que me... Tengo buenos niveles también, ¿eh? Sí funciona, sí funciona aquí Lo de polvo de hueso Pero es que no tengo polvo de hueso Esto es azúcar Pues vamos a minar A ver, voy a... Nada más voy a conseguir tantita carnita Y ya está Ojo, 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 ya está ¿Y qué mataste? Una vaquita Pero de mentiritas En vez de traerla, reproducirla Y luego la matas, amigo Pues mira... No, 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 ya no hay... Hay bastante ¿Qué me deja el diamante? Sí es cierto, va ¿Para qué me lo llevo? Es que luego el saúl me lo roba No, pero tú eres buena gente de azul ¿No eres como los de Mammoland? Que me roban todo Ah, no, 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 no Puedes dejar eso ahí Es más, si se duplica No, no, no desaparece No, pero no te lo robo Vámonos a minar ¿Dónde está nuestra mina Que hicimos por acá, no? La neta no me acuerdo Uy, ahí está altísimo Aquí, eh, cuidado Sí, ya observé eso Hay que bajar a fuerza Por las escaleras Allá está la mina, ok Aquí está nuestra, según yo Donde está dominando Sí, aquí es donde nos vinimos A minar la primera vez Donde encontré a Mantuco Ahí voy, ahí voy Cuidado de mobs, eh Sí, 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 sí Mira, aquí están las razas Que se han metido No al mundo ¿Qué onda? ¿Qué hora? ¿Para dónde? Estoy buscando la zona Y no me traje antorcha Ah, no, sí tengo un poquito Me encontré a Mantuco Pero no me acuerdo Qué capa era O cómo llegaba la capa 0 ¿Tú sabes cómo? Habíamos encontrado Ah, bueno, no me acuerdo Habíamos encontrado Un lugarzote así Bien perronzote, ¿no? Donde es Hace para allá ¿Qué has hecho? Además de echarme la culpa De tus videos Hay chorros de comentarios De esos Sí, me están echando la culpa Me gané, hater Pues ya qué Pero por qué Nada que ver Pues ya sé Pero pues qué Yo también digo Pues yo qué Yo también por seguirle Sí, la culpa de ese vato Sí, sí, sí Ya me aguanto Aunque vengan a mi canal A decirme Eh, maldito tonto Yo encontré la zona Que me dijiste Aburro, ¿dónde andas tú? Ya más hierro ¿Qué chorros andamos haciendo? Yo nada más ando caminando Para todos lados ¿Ya andamos buscando más diamantes? Ah, bueno, ya voy a pasar a buscar A ver cómo regreso Pues también voy a buscar Además que ¿Sí supiste cómo poner las coordenadas? No Ah, pues ni yo, ya vale ¿Dónde está la lava? Donde se forman los chicos de lava Es capa 11 Y es la misma zona Donde vas a empezar a picar Hacia adelante y hacia atrás Para encontrar diamantes Eso sí, los abo Mira, no se son de co No, 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 sí les sé Encontré oro Bueno, yo también te quiero decir A ver, dime, dime, dime Mira, lo que pasa Que no son todavía Quédate, que va tampoco Porque cabé y cayó arena Y no sé Fui a dar a China ¿Te moriste? No Nada más que caí en un lugar Donde no sé dónde es Obsérpala Y aquí hay la vida Aquí hay diamantes Nada más que no traje agua Bueno Y... ¿Me agoté peo o qué? Deja de meditarlo Porque sí se ve interesante aquí Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy contigo ¿Dónde vamos? Peluda Peluda Ah, escondidos Mira, yo no soy científico Yo no sé de poesía Pero yo digo que aquí Hay diamantes Ay, yo no sé de poesía De filosofía ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Amigo! Pues, ¿qué hago? No trajo nada ¡Sóplale! ¡Sóplame! Y va, señora Más te vi Híjole, güey No manches Anda muriendo Traigo cuatro de pan ¿Cómo fregados Que no la armamos? Yo ya no la armé Me queda uno de cara Nada más Me había diamante chismoso Ya, y nada más búscale Todo está en la mente Que lo desees Para que el universo te rara Y yo digo que ya vayamos para arriba Porque no te hago comida, bro Eh, sí Yo tampoco traigo Bueno, traigo cuatro panes Pero no Pena es que los multiplique Como Jesús Pero no creo ¿Tres pescados? No traigo nada No, entonces no se arma ¿Qué te parece Si llegas hasta arriba Me haces jalo Y si mejor tú y yo me hago TP Me parece buena idea Muy bien Jalo a mi idea Vete, mero Tú, weón Voy para arriba, güey Vale, vale, vale Ya valió No, ya nada rápido Güey, sí, ya valí ¿Qué fue? Vamos a morir Uy, 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 la libré Lo casi me muero Alguien a un lago Pues no sé dónde ¿Cuál es? Ah, ya la vi Te vi la house Igual como que si hacen falta Las coordenadas, ¿no crees? Sí, ya chile, sí Era perrío Pues bueno, Raza Pues ya avanzamos un poquillo Tenemos nuestra granja Eh, ¿crees que podemos Crear unas dos vacas Antes de irnos? ¿A cuántas son? No, todavía no crees La chiquita, bro Ah, pues bueno Así, vámonos, recio Gracias por este Yo, Raza Nos vemos en el siguiente Y adiós Bye Bye We are best friends